Gasto de gratitud Chia libertad del Espíritu Santo Cumbachanara vida Chia libertad del Espíritu Santo Cumbachanara buenima Cumbachanara vida Cumbachanara castellano Vamos aplaudiendo hermanos Cumbachanara Chia libertad del Espíritu Santo Cumbachanara Chia libertad del Espíritu Santo Cumbachanara 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 Sin las dos ya me atrasar, sin las dos ya me atrasar ¡Ey! ¡Va, vayas, ayá! Juegos, 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 pa' cayendo Juegos, ca' cayendo, juegos, ca' cayendo Cayendo sobre ti, cayendo sobre ti, cayendo sobre ti ¡Ey! ¡Va, vay! ¡Viva, vayas, vayas! ¡Viva, vayas, vayas! La flor y la Dios, hay el poder, hay el poder La flor y la Dios, la flor y la Dios ¡Llénase, llénase, llénase, llénase! ¡Vos a mirar, vos a mirar, vos a mirar, vos a mirar! ¡Vos a mirar, vos a mirar, vos a mirar! ¡Vos a mirar, vos a mirar, vos a mirar! ¡Baba! ¡Pushar a la patada! ¡Aya! ¡Pushar a la patada! ¡Zor! ¡Bulbik! 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 ¡Baba! ¡Bash! 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 ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.